de legislar. Estamos en un momento clave de las reformas constitucionales, que son sus leyes secundarias. Es muy importante que la gente dé seguimiento a sus legisladores, que participen. La primera forma de participar es informarnos de los proyectos, de las posiciones, de cómo se votan. Estoy esencialmente en esa tarea, aunque también sigo desarrollando una actividad de carácter partidista. Estoy involucrado en la tarea de partido, sobre todo ahora que se abre un proceso de renovación de las dirigencias tanto estatal como nacional del PAN. ¿Y cómo ves tú a los liderazgos, a las candidaturas al PAN nacional? A nivel nacional yo creo que la competencia se reducirá a Gustavo Madero y a Ernesto Cordero. Yo creo que a nivel nacional Madero debiera continuar en un segundo periodo, que además va a ser muy corto. Yo he firmado este día mi adhesión por Madero, o sea, he otorgado mi firma para su registro y por lo tanto le otorgaré mi voto. El mío no es un voto incondicional a Madero, porque hemos platicado sobre los retos que tiene el PAN y le he comprometido a que con mejores condiciones de integración del nuevo Comité Nacional realmente el partido investigue los señalamientos de corrupción que se han hecho al interior y que despleguemos una campaña en contra de la corrupción en donde se encuentre, en la madriguera donde se esconde. Yo creo que un regreso del presidente Calderón al partido por la vía de Ernesto Cordero no es ni oportuna ni conveniente. Muchos de los problemas que tuvimos nacieron en los pinos y sus atláteres y es un estilo que no necesariamente garantizaría la unidad, pero además nos haría muy vulnerables frente al gobierno de Peña Nieto. Y yo creo que Madero lo ha hecho bien, yo creo que Madero logró avances institucionales, una reforma estatutaria muy importante que rediseñó órganos del partido, avanzó electoralmente, reconquistamos algunas capitales, ganamos la gubernatura de Baja California, crecimos en población gobernada por el PAN, pero además supo audazmente jugar una dinámica de negociación política en el llamado Pacto por México. Muchas de nuestras ideas están en la Constitución. Madero sorteó la crisis, sobrevivió a ella y me parece que hay que reconocerse. Para eso es la figura de la reelección, para estimular y premiar cuando hay un buen desempeño y para continuar proyectos exitosos. Esto que pienso y haber perdido la candidatura o la presidencia de la República en las elecciones federales no es algo que en un entudado que hace el ciclo de positivo del presidente de la República. ¿Por qué no está en su ámbito específicamente de competencia? A ver, hay que decir con toda claridad, perdimos la presidencia de la República por el gobierno que tuvimos, la actuación final que tuvimos y también, en muchos sentidos, por la indefinición programática y de causa de nuestra candidata presidencial. Y por muchos factores. El PAN venía perdiendo electoralmente casi los puntos porcentuales por año desde que íbamos al poder hasta el término del presidente de Calderón. Esto que yo pondré a nivel nacional no lo veo reflejado en el Estado. Yo creo que aquí la reelección no es conveniente. Si me baso en los dos mismos principios, para qué es la reelección en un cargo directivo, reconocer el buen desempeño y darle continuidad a proyectos exitosos, pues en ninguno de los dos supuestos estamos en el caso de nuestro dirigente Mario Vázquez. Por eso yo he decidido apoyar a Ramón Galindo, un liderazgo muy superior incluso a sus competidores. Hoy diga lo que se diga, Ramón Galindo ha sido uno de los mejores alcaldes de Ciudad Juárez. Fue una presencia independiente, crítica en el Congreso del Estado y tuvo un muy buen papel como senador de la República. Yo le di seguimiento a su actuación como senador de la República. Dejó una huella, una estela, es un legislador que se hizo presente y tiene un cariño por el PAN de hace muchos años. Hay quien dice que es impulsivo, pues sí, sí es impulsivo, que ha cometido muchos errores. ¿Quién no los ha cometido en el PAN o quienes no los hemos cometido en el PAN? Lo digo abiertamente. Yo detecto los errores de Ramón en un ámbito más de impulso, de la pasión, del momento. Yo no le tengo acreditadas conductas vulnerables de componente con nuestros propios adversarios o de traición a nuestra cultura doctrinal, a nuestra moral política. Y esos errores yo los dejo pasar. Los que son fruto de la pasión. Yo creo que el PAN tiene que volver a ser oposición en Chihuahua. Tiene que ser un partido vinculado a los ciudadanos. Tenemos las mejores condiciones para recuperar la gubernatura del Estado. Crece la inconformidad social hasta en los miembros del propio partido de gobernador. Pero el PAN no se pone a la cabeza porque tiene largos silencios frente a temas muy importantes e incluso, lo acabamos de comentar, en algunos tramos del endeudamiento, ha estado ahí. Entonces yo sí creo que se requiere la renovación del PAN en el Estado. Yo estoy llamando a todos los miembros del partido de Chihuahua a votar por Ramón Galindo. Tiene además un excelente compañero de Fórmula. La presencia de Arturo Fuentes Vélez como candidato a secretario general, pues es una garantía en muchos sentidos de una visión de recuperación del PAN, de rescate del PAN para devolvérselo a los ciudadanos. Arturo Fuentes ha sido calificado como uno de los mejores delegados federales de la Secretaría de Desarrollo Social en el país. No me acuerdo si el segundo o el tercero. Es un profesionista de una trayectoria intachable. Creo que van a ser una muy buena dupla y creo que el PAN merece un esfuerzo por darse otro desempeño. O sea, no podemos conformarnos con lo que tenemos por todo este rollo y esta campaña que se ha desatado de que puede regresar Epocaspeores. Que si no se vota por Mario, va a regresar Cruz Pérez Cuella por la vía de Hector Ortiz. Si esas fueran las dos únicas opciones, yo entendería que estamos ante ese peligro. Pero no estamos ante ese peligro. Hay una tercera opción que yo llamo una opción para mejorar, que es Ramón Galindo y a quien yo le he escuchado en estos días un planteamiento muy sólido, muy completo, de hacia dónde debe ir el PAN en Chihuahua. Pues que bien, yo te agradezco que nos hayas acompañado, como siempre, se hayas informado porque tienen la obligación de hacerlo, sobre todo nosotros y qué bueno que sea a través del canal 28, como los ciudadanos se enteren de lo que está pasando en el Senado, lo que tú estás haciendo en el Senado. Pues yo trato de representar a Chihuahua con dignidad, con altura de miras, busco que los chihuahuenses se sientan representados y aspiro a que algún día se sientan orgullosos de mi presencia en el Senado de la República, porque ese es el objetivo que tengo. Al final de esta historia, que se reconozca mi trabajo y ser reconocido como alguien que estuvo a la altura, de la grandeza, de la historia y de la gente de Chihuahua. Pues como siempre, muchas gracias y muchas gracias a este programa. Yo creo que es muy importante que... Gracias por esto, gracias. Gracias y gracias a ustedes por habernos salido.